El segundo bloque de Extreme Time, lo que tenemos ahora es el Red Bull Air Force, es un evento de base jump o salto base, como se llama traducido al español. Esto significa que se suben a un piso alto, puede ser un puente, puede ser diferentes tipos de lugares de los cuales saltar, en este caso es un edificio, es la Torre N de Seúl, en Corea del Sur. Así que bueno, Red Bull Air Force, salto base, acá en Extreme Time. Red Bull Air Force, salto base, acá en Extreme Time. Red Bull Air Force, salto base, acá en Extreme Time. ¡Vamos! 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 Seguimos con un poco de skate ahora acá en Xtreme Time, lo que vamos a ver es la categoría Amateurs del circuito coro de skate SUI YORK, cuarta fecha del 2011, seguramente estaban esperando para ver esto porque hay un montón de pies que fueron al campeonato y quieren ver como anduvo esto, así que bueno no nos hacemos esperar más y vamos a ver como anduvo la cuarta fecha del circuito coro de skate SUI YORK acá en Xtreme Time. Hola, soy Ricky Amarás, soy de Buenos Aires, venimos a la cuarta fecha del circuito cordobés, esta vez es diferente porque la pista no es de street sino que es de bowl y bueno nada, disfrutando un día de skate. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!